Le damos la bienvenida a José Pimentel, conocido como Pepe, todos le decimos Pepe de cariño. José Pimentel, ex dirigente minero que justamente estuvo, vivió esos días terribles y justamente nos pareció oportuno. No vamos a hablar de conmemoraciones, no vamos a hablar de homenajes ni nada de aquello. Corte la música, gracias. Pero sí, obviamente, eso que alguno de los entrevistados por Andrea comentaba. Estamos flojitos en el tema de historia. Y la verdad es que a veces la memoria es bien flojita, ¿no? Tenemos una tendencia hacia la amnesia que es francamente inquietante. Han pasado 43 años, ¿verdad? 43 años de aquel fatídico 17 de julio. Pepe, ¿dónde estabas ese día? ¿Qué fue? ¿Cómo te enteraste del golpe? Bueno, yo era dirigente de la Federación de Mineros. Y justamente ese día estábamos negociando un convenio salarial con el sindicato de Avicaya, aquí en la avenida Arce. En la mañana pasábamos por la central obrera boliviana, ya se dio la noticia del golpe de estado en Trinidad. Y bueno, era algo normal en esas épocas, las amenazas, etc. Yo continué con mi labor y cuando estábamos en plena negociación, eso de medio día, escuchábamos un tiroteo desde la Arce. Y bueno, inmediatamente nos comunicamos y nos informamos que había sido tomado la Federación de Mineros, donde funcionaba la central obrera boliviana. Y en ese momento subimos y ya la COF prácticamente estaba tomada por el ejército, fuerzas paramilitares. Y bueno, tuvimos que ir de retorno a las minas. Evidentemente, tú dijiste hace un ratito, era un momento en el que veníamos en estos temas. Se hablaba, era casi inminente el golpe. Yo recuerdo algunas publicaciones del semanario aquí, por ejemplo, que decía, ya desde febrero, porque hay que recordar el antecedente, que es tras la salida del dictador Banzer, luego de siete años de gobierno, una sucesión de gobiernos militares, evidentemente el momento más sangriento, quizás, Todos Santos, de aquel año 1979, en el que Alberto Natuch-Buch, también militar, toma el poder, dura 15 días ese experimento, ese enloquecido experimento de Natuch-Buch, y después deriva nuevamente en otros gobiernos de transición, militares, una vez más, y finalmente esto desemboca en el 17 de julio. Quizás un minutito para recordar todo ese momento, Pepe. Bueno, hay las dictaduras militares que comenzaron a establecerse en Latinoamérica y en Bolivia en 1964, y tuvimos un periodo dictatorial prácticamente hasta el 82. Era la doctrina de seguridad de los norteamericanos, pero Carter en 1977 cambió el rumbo de la política. ¿Qué decía la doctrina de seguridad de los norteamericanos, para quien no lo recuerde? Simplemente que cualquiera que peleaba por libertad, democracia, igualdad social, legislación social, eran agentes del comunismo. Cualquier concepto que se indicaba a los sectores populares era pecado, porque bajo esas banderas democráticas de humanismo, etc., se encerraba la conspiración comunista, decía Estados Unidos, entonces había que liquidar a cualquier movimiento social, sindical, etc., que es de vindicar estos derechos fundamentales de las personas. De acuerdo. Nos situamos nuevamente en el año 1980, el golpe de García Mesa. Tengo unas publicaciones que quisiera que empecemos a verlas, son de los periódicos. Les voy a pedir a mis compañeros, quisiera junto con Pepe, desandar un poquito lo que pasaba en ese tiempo. El golpe fue el día 17, primero. Después, los periódicos dejaron de circular, obviamente. Hubo una, incluso en el caso de Presencia, ¿verdad?, que es un periódico que ya no existe más, lamentablemente, y ahí está justamente una de las tapas de esos días. Entraron al periódico Presencia de manera violenta, ¿verdad?, y redujeron allá a Don Huáscar Cajías, que era el director del periódico. Entiendo que también estaba Jaime Humérez Seleme, que entiendo era el subdirector, o entiendo que él era el presidente de la Asociación de Periodistas. En ese momento, entiendo. Y, bueno, fue un momento muy terrible, ¿verdad?, ese mismo 17. Presencia era un periódico contestatario, ¿no?, un periódico de la Iglesia que asumía una posición, diríamos, progresista, de izquierda, si uno nos permite en ese término. Y, obviamente, en ese sentido, era, pues, un objetivo claro del gobierno dictatorial de García Mesa de eliminarlo, de sacarlo del escenario, ¿no? No obstante de aquello, vuelve Presencia el día 23, 23 de julio. Es decir, seis días después de que se produce el golpe de García Mesa. El diario lo había hecho el día antes, el día 22, ¿verdad?, y ellos van, justamente, comunicando que sus ediciones se van a ir regularizando. Esta era la etapa del día 23, entiendo, o 24, no se llega a ver, felizmente, infelizmente, de manera clara, pero era el, entiendo que este es el 24. Y, fíjense ustedes, la Cancillería, que estaba en manos de un militar, planteaba que se reconozca al nuevo gobierno de Bolivia. Se daba una serie de argumentos, pero un poquito más abajo, en la parte inferior, debajo de la fotografía del Canciller. Vamos a entrar ahora a la nota, por favor, en la siguiente fotografía la tenemos. Pasamos de cuadro, ¿sí? Vamos al siguiente cuadro, compañeros. Van a ver ustedes. Acá está. Miren ustedes, esto es lo que se publicaba en presencia, declaración de un funcionario. Era el ministro de Informaciones del gobierno de García Mesa. En Bolivia no hubo golpe de Estado, sino entrega del poder. Hace 43 años, Pepe. Sí, la verdad es que se crean frases para decir, para encubrir un crimen, ¿no? Bueno, como hoy, que no hubo golpe, hubo fraude, hubo denuncia, etcétera. Creo que esa época nos destorta las manidobras que hacen las declaraciones oficiales sobre las verdaderas intenciones. Pero yo te quería decir que en esta época tuvimos 13 presidentes, del 78 al 82. Entonces, era un cambio de golpes y golpes, porque en realidad los militares nunca aceptaron irse a sus casas de las buenas. Ellos siempre habían sido formados en esa doctrina de que les señalaba que ellos eran los indicados para gobernar el país. Entonces, todos pensaban que les tocaba el turno y ahí ensayaban los golpes de Estado. Correcto. Si este titular o este abordaje del golpe de Estado de García Mesa lo ha sorprendido, digamos, o le ha dejado así un poco pensativo, diciendo, caramba, qué increíble. Y además increíble que 40 y poco años después se repitan más o menos los mismos argumentos. Vean, por favor, este otro titular, que estaba también contenido en una de las ediciones del periódico Presencia, días después del golpe de Estado. Gobierno emprenderá ofensiva decisiva contra el terrorismo. Ya leyendo la nota dice que es la ofensiva final, o sea, acabar con el terrorismo. En fin, inmediatamente vienen las palabras de Luis Arce que hay que andar con el testamento bajo el brazo. Entonces fue una dictadura sangrienta, cavernaria diría, porque no era nada político. Se estableció la censura de prensa. Por ahí hay una edición de presencia con una franja negra que tapaba la noticia. Y qué decir de los medios audiovisuales, la radio, la televisión. Había una sola cadena nacional de información. Todas las radios habían suspendido sus emisiones informativas. En algún momento las radios mineras lograron sobrevivir hasta 20 días después del golpe. Pero después la información estaba totalmente conculcada. De acuerdo. Vamos a redoblar la apuesta. Veamos, por favor, este otro titular que se publicaba en el periódico El Diario. Murió en combate el jefe del Partido Socialista 1. ¿Quién era el jefe del Partido Socialista 1? Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿Murió en combate, Pepe? Sí, no hubo ningún combate. Simplemente hubo un asalto en la central de la boliviana. ¿No te suena a si mataron entre ellos? Eso también, ¿no? Pero quieren ocultar su clima, ¿no? Porque nunca hubo combate. Fue un asalto violento. Y la muerte de Marcelo fue un asesinato premeditado. Porque lo buscaron, lo ubicaron y le metieron el bala. Y junto a él, que estaba a su lado, el compañero Carlos Flores, otro compañero minero de la Federación de Mineros, murió en ese evento cuando trataba de escapar de la sede de la COF a un local contigo que tenía la Federación de Mineros. Entonces, ahí fue una masacre terrible, ¿no? Correcto. Vamos a cerrar este momento con esta otra publicación que también circulaba en esos tiempos. entiendo que esta es del periódico Última Hora. La carta de renuncia de Lidia Geyler. O sea, es de un cinismo que no deja de sorprender, la verdad. Es decir, hacen un golpe de Estado, salen a masacrar a la gente, conculcan las dirigencias sindicales de todo el país, empiezan a exiliar, empiezan a hacer desaparecer gente, a meter bala, dejar heridos, etc. Y después vienen a contarte como que casi fue una cuestión democrática, ¿no? Porque fue la renuncia de la señora Lidia Geyler. Recordemos, la señora Lidia Geyler, que circunstancialmente llegó, no por elección, sino porque ella era la presidenta de diputados, ¿no es cierto? Y cuando hubo en ese momento el cese de uno de los gobiernos militares, justamente ella asume para retomar aquello. Justamente fue cuando termina el gobierno de Natush, ¿verdad? Que se reúne nuevamente el Congreso y la eligen a ella. Ya lo habían elegido a Guevara Arce, ¿no es cierto? Sí. A presidente, que era del Senado. Y ella como presidenta de diputados asume la presidencia, ¿no? Y claro, ahora de pronto aparece renunciando, ¿no? En una situación absolutamente violenta, ¿no? Violenta, cruenta. Y aquí hay otra violación, aunque haya renunciado, o le hayan obligado a renunciar a Lidia Geyler, estaba vigente el poder legislativo. Entonces la sucesión constitucional correspondía al presidente del Senado, ¿no? Pero no, están ahí los militares para asumir ese vacío de poder que decían. Terrible. Pepe, una pregunta muy puntual. Entiendo que, y así lo registra la historia, que ese día 17 de julio estaban reunidos en la sede de la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana, donde está ahora mismo, ¿verdad? Ahí frente a la Plaza Venezuela, donde inicia o finaliza, como usted quiera, el Prado Paseño. Allí se encontraban reunidos justamente dirigentes de la COP, estaba Juan Lechín, entiendo, y estaba CONADE, así es como se llamaba la Comisión Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, que en ese momento era básicamente, ¿quiénes? ¿Quiénes integraban la CONADE? Bueno, como te dije, hubo una sucesión de golpes. El de Natuich fue el más este, más sangriento, casi 300 muertos en la ciudad de La Paz. Y bueno, la COP se tomó la democracia con esta sucesión de Lidia Gehler, y bueno, el problema del golpe no estaba plenamente solucionado, entonces había que crear mecanismos para evitar un nuevo golpe. Y así se creó la CONADE, que básicamente es la Central Obrera Boliviana, todas sus organizaciones afiliadas, y los partidos de izquierda y democráticos. ¿Cuáles, por ejemplo, en ese momento? Incluso se invitó al MNR, porque el concepto democrático a veces es amplio, y se evitó invitar a Páncer, porque su tendencia dictatorial no permitía a los trabajadores tratarlo como un político. Pero estaba, por ejemplo, el MIR en ese momento. Sí, estaba el MIR. Recuerdo que estaba Óscar Eid, ¿no es cierto?, en esa reunión, que él contó en algún momento cómo logró zafar, digamos, de ese momento del tiroteo y todo aquello. Estaba el Partido Socialista 1, justamente Marcelo Quiroga. Partido Comunista, el MNR y, bueno, son los que yo recuerdo, no fue el MNR, me imagino que estaban anteladamente presentes. Claro, entiendo que iba a haber una conferencia de prensa, eso es lo que en alguna oportunidad nos contó don Walter Vázquez Michel, dirigente del Partido Socialista 1, que estuvo en ese momento, él nos contaba que en realidad se había convocado a una conferencia de prensa y se estaba esperando que llegue Canal 7. Y Canal 7 no llegaba, entonces habían decidido ya suspender la reunión. Y dijeron, vámonos, vámonos. Había gente que incluso en ese momento salió, abandonó el lugar, que era gente que logró salvar la vida o no terminar desaparecida o herida. Y hubo, aparentemente, una de las personas que estaban allá que insistió y dijo, no, va a venir el Canal 7, va a venir el Canal 7, a quien el señor Vázquez Michel lo identificó como un infiltrado en ese momento. Y esta persona fue la que insistió e hizo que en vez de Canal 7 lleguen los paramilitares, que arremetieron a metralla, ¿verdad?, mataron a un dirigente, o Alberto Vega, a Carlos Flores Bedregal, y hirieron en ese momento, entiendo gravemente, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, porque Marcelo salió de ese lugar con vida. Lo llevaron luego a un lugar donde, se dice, lo han torturado y han acabado con su vida. Después de sus restos nunca más se supo, por lo menos no oficialmente hasta ahora. Entonces, ese es un poco el escenario. Esa era una reunión de CONADE, donde CONADE significaba poner en riesgo tu vida, tu pellejo. Ahí podías acabar, ¿cómo acabaron tantos? Eso era CONADE, ¿correcto? Sí, es una historia trágica. La defensa de los derechos humanos, de los derechos sindicales, económicos y sociales del pueblo han tenido muchos héroes. Entonces, pelear contra una dictadura ha significado mucha sangre. De acuerdo. Entonces, cualquier reunión de este tipo significaba siempre riesgos. Entonces, creo que ese hecho se quiere homenajear a quienes lucharon por nuestra democracia, particularmente a los que han muerto, pero también a aquellos que han continuado la lucha después. Inmediatamente, muchos de los dirigentes sindicales pasamos a la clandestinidad, hicimos la resistencia a la dictadura de García Mesa, posteriormente a la de Torrelio, y finalmente los militares se acabaron, teóricamente, con Bildoso. De acuerdo. La última, Pepe. ¿Qué parecido, qué semejanza hay entre esa CONADE del año 80, previos al 80, después del gobierno de Banzer, esa comisión que justamente hacía que muchos de sus miembros mueran, ofrenden la vida o terminen mal, perseguidos, exiliados, etcétera? Esa CONADE y de la que se habla hoy, ¿no? Yo el otro día me causó mucha sorpresa cuando quise encontrar algunos elementos de la vieja CONADE de 1980 y entré al Google, ¿no?, que es lo que se hace ahora generalmente, busco, pongo CONADE, a ver, haga usted el ejercicio, y las primeras noticias o referencias que te llegan de CONADE son de 2018. Para adelante. Entonces, claro, es otra CONADE. Sí, yo escuché ahí, cuando se iniciaba CONADE, este nuevo CONADE, señalar que estaban reivindicando a la vieja CONADE que había creado la central obrera boliviana, pero hay que decirla, esa CONADE no era un grupo de amigos, no era un grupo de conspiradores, era la expresión legítima del pueblo boliviano expresada en la central obrera boliviana y en sus partidos de izquierda. Entonces, lo que vemos acá es un grupo de resentidos, hay que señalar que sus voceros fundamentales fueron defensores del pueblo, elegidos por Evo Morales, ¿no?, Balba Racín y Villena, y los otros no sé de dónde han aparecido, nunca han estado en la lucha contra la dictadura. Entonces, tratar de rememorar esa gloria para apoderarse de un hecho histórico me parece totalmente ilegítimo. Ellos podrían presentarse como partido político, o los buenos amigos, etc., o los decepcionados, pero creo que es de traerse a las gloria del movimiento sindical boliviano para encubrir estas felonías me parece muy grave. Seguro que sí. Yo hago un añadido, Pepe. He visto cómo uno de los prominentes miembros del actual CONADE fue funcionario del gobierno de facto de la señora Janine Áñez, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ese simple hecho marca una enorme distancia entre quienes aquellas veces, años 70, 80, se jugaban la vida a nombre de CONADE o bajo el manto de CONADE y los que hoy están hablando de lenguajes parecidos pero que evidentemente no se condicen con la realidad. Muchísimas gracias, Pepe. Como siempre, un enorme placer y algún ratito estaremos otra vez conversando acá. Muchas gracias, Grigo, y felicitaciones por haber vuelto a la pantalla. Muchísimas gracias. Pepe Pimentel, exdirigente minero, que ha estado compartiendo estos minutos con nosotros. Nos vamos a ir rápidamente al corte.